Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal Yo soy LuisKaba97, el día de hoy te traigo una super aplicación para hacer bromas a todos tus amigos Así que sin nada más que decir, comenzamos con este video Bueno amigos, la aplicación que vamos a utilizar el día de hoy se llama Prank Deal Y la pueden encontrar en la Play Store Ojo que tiene cierta restricción en base a los países Así que si no es compatible desde la Play Store con tu dispositivo Pues te dejaré el link de descarga del APK en mi página web Tendrás aquí en la descripción el enlace directo Entonces vamos a entrar una vez que la descarguemos por el método que sea Y nos vamos a encontrar con su interfaz Aquí en primera instancia nos irá a publicidad, la cerramos Y vamos a encontrarnos aquí con diferentes opciones Podríamos aquí ver que podríamos ir obteniendo diferentes tokens Los cuales nos ayudarían para hacer las llamadas Para cambiar la Lada o el país a donde queremos realizar la llamada Por aquí nos encontramos diferentes bromas Vamos a poner una, por ejemplo, la vecina belleza Bueno amigos, entonces por aquí ya nos pudimos dar una idea de qué va esta aplicación Entonces realmente es que hay varias opciones Tendremos las mejores, lo más nuevo En base al lenguaje podremos establecerlo nosotros Y si queremos hacer bromas por ahí a un vecino francés, a un vecino inglés Pues también podríamos hacerlas Entonces realmente es que es una aplicación muy muy buena Ya vimos por aquí que hay varias opciones Pero vamos a regresar por acá y podríamos ya enviar la broma Seleccionamos la nuestra y por aquí podríamos agregar un número Entonces pues sería cuestión de agregar un número Ya establecido queda pues agregado aquí Y tendríamos la opción de agregar un número que nosotros queramos Es decir, podremos hacer que la llamada se haga desde cierto país Supuestamente o simplemente desde nuestra ciudad Nos agrega aquí un número Entonces amigos, pues básicamente aquí lo que yo quería pues indicarles ahora Es que para cambiar esto necesitamos sí o sí los tokens Entonces pueden ir jugando por aquí para obtener los tokens Por medio de videos, por medio de instalar aplicaciones, etc Podremos dar aquí en grabar la reacción Que eso es lo interesante ya que podríamos quedarnos con el contenido de la llamada Es decir, pues ya vimos que cada broma deja cierto tiempo Para que la persona conteste y se vaya sacando de onda, etc Entonces activamos esto y quedaría como una llamada de broma sin problema alguno Entonces, bueno, este video lo voy a dejar así Simplemente para que conozcan la aplicación Por día te dan dos llamadas Entonces está bastante bien Si quieres ver bromas con esta aplicación Hazmelo saber en los comentarios y con tus likes Y claro que sí, puedo hacer una serie de bromas ahí a algunos amigos Entonces amigos, pues básicamente es todo sobre la aplicación Tendremos aquí más opciones Ya podremos ver reacciones que se van agregando aquí Tú puedes subir tu reacción con tus amigos, etc Y la verdad es que está bastante bien Por aquí podremos ver las que ya hemos grabado, guardado Podremos ir a lo que son las preguntas, etc Entonces amigos, la aplicación está bastante interesante Se las recomiendo 100% Recuerden que es gratuita Si no la pueden descargar desde la Play Store Tendrán el enlace de descarga en mi página web El APK para que no haya ningún tipo de problema Entonces amigos, pues espero que les haya gustado este video Ya sabes que me puedes ayudar muchísimo con tu like Y compartiendo este video por tus redes sociales Con todos tus amigos Dicho esto, ya sabes que yo soy LuisKaba97 Nos vemos en la próxima evolución Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!